Estamos en el Vive Juventud Rock 2014, mi queridísima negra. Final regional en la frontera más bonita del mundo, Amado. Aquí en Ciudad Juárez. Amado. A todos los participantes, a todos los participantes que estuvieron hoy, que han estado a lo largo de este tiempo participando y dando lo mejor de ellos para este concurso. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a las seis bandas participantes. Un muy fuerte aplauso a todos los familiares que vinieron, los amigos, los que están disfrutando de este parque extremo en esta bonita y cálida tarde. Una, dos, tres. De Casas Grandes, Burdel. Ayúdenme pues. Una, dos, tres. Heavy Soul. Heavy Soul. Y nosotros seguimos aquí en el Vive Juventud Rock 2014. Y ahora sí ya tenemos ganador y finalista de Ciudad Juárez, mi queridísimo negro. Y fíjate, Mauricio, antes, para que la gente lo sepa, la decisión del finalista de Ciudad Juárez. Hubo llanto, hubo sangre, hubo golpes. Pero entre los jueces. Los quebradores. Pero entre los jueces, carnal. La verdad, sí, se escondieron en la mesa. Ya verán, ya verán, ya verán. Cuando quede todo completo, no se pierdan, de veras. Pero lo importante es que estamos aquí con la banda que va a representar la gran final allá en Chihuahua. Y obviamente, ellos son nada más y nada menos que... Heavy Soul. Señoras, ¿qué se siente? No, pues, está muy bien, muy bien. En realidad, es muy satisfactorio. No, no lo esperábamos. Las otras dos bandas, este, tocaron increíble esta noche. Estuvo muy cerrado. No, no lo esperábamos de nuevo. No, la verdad, yo me siento increíble. Estoy sin palabras, la verdad. Felicidades también a las otras dos bandas. Son increíbles. Las bandas de Casas Grandes también. Mis respetos para todo el talento que hay. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, este, olvidé comer. Y ando nervioso y con hambre. Pero estallé emocionante. Sí. Y aún así le pegaba la bataca como no tengan una idea. Pero bueno, en fin. Ya tenemos representante. Mi negro. Ya tenemos representante, ya tenemos finalista de Ciudad Juárez. Ya nada más quedan saber dos. Y díganos, ¿qué van a hacer en Chihuahua? ¿Qué nos van a preparar? Rock and roll. Nada más, nada menos. No, pues, la verdad, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y, pues, esperamos, este, que exista una buena competencia. Claro que lo sabemos, que exista una buena competencia. Y, pues, vamos a dar lo mejor de nosotros para prepararles un buen show al público. Y, pues, si no se conviene a hacer nada, por favor. Ahorita vamos a poner unas hamburguesas. Este, pues, que esperar. Pues, ir a representar a Juárez y dar todo. Y, pues, sí. Ajá. Ajá. Ahí está. Para que se vayan a festejar, hermano. Sí, hermano. Pues, invitan a la gente de Juárez y de Chihuahua, obviamente. El próximo domingo para que vayan a apoyarlos. Sí, pues, cálganle todos a Chihuahua, apoyar a Heavy Soul. Va a estar chido. Y, sí, la verdad, tienen un gran compromiso. Tienen que prepararse, muchachos. Si hoy lo hicieron bien, el próximo domingo lo tienen que hacer mucho mejor. Así que nosotros vamos a seguir aquí en el Vive Juventud Drop 2014 en la final en Juárez.